Te presento DotaNity, la primera página que te paga dinero real por jugar Dota 2. Sé el primero en tener más horas jugadas, con más juegos ganados y con el post más votado. Adicional, puedes invitar a tus amigos con tu link de referido y ganar Real Gold, la moneda virtual de DotaNity. Regístrate y consigue tus primeras 200 monedas. ¿Quieres saber más? Link en la descripción del video. Entra y regístrate a MoreMMR, una página donde aprenderás a ser un proplayer de verdad. Con guías tutoriales hechas por jugadores profesionales. Aprovecha la copa semanal para ganar arcanos. Demuestra que eres el mejor en MoreMMR y únete al torneo internacional con un premio de 20.000 dólares. Esto y mucho más en MoreMMR. Link en la descripción del video. Hola que tal amigos y tu como estas? Mi nombre es Darwin y sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal. Chicos, estamos acá de regreso con un nuevo video informativo de Dota 2. Dentro de estas vísperas de este International Battle Pass 2019 que ya se aproxima. Chicos, el día de hoy les tengo un tema bastante interesante que hemos pasado por alto. En las últimas semanas hemos estado hablando de Battle Pass, Battle Pass y Battle Pass. Pero algo que nos hemos estado olvidando todos es que con la salida de un Battle Pass gente, con la salida de la International, se acercan nuevos héroes de Dota 2. Yo hace algún tiempo atrás hablé de los héroes que iban a salir de Dota 2 y pues el día de hoy vamos a estar haciendo una retroalimentación de esto. Y eso mis queridos amigos oteros. Y antes de continuar chicos, quiero hacer el anuncio súper importante que ya está disponible el sorteo de los 10 Battle Pass dentro de este sexy y suculento canal. Mis queridos amigos oteros. Les dejo el link acá en la descripción del video donde los va a llevar a esta página llamada Clenio con la que ya hemos hecho sorteos anteriormente mis queridos amigos oteros. Aquí está el sorteo de los 10 Battle Pass del International 2019. Y pues de aquí chicos, lo único que tienen que hacer es suscribirse en el canal principal. Yo ya lo compartí por Facebook. Si tú estás atento a eso, tal vez tú ya hiciste los pasos. Si tú ya estás suscrito pues no te preocupes, tú ya tienes aseguradas tus entries y ya estás suscrito a tu canal. Mis redes sociales igualmente tú ya tienes los pasos. Pero igualmente entra acá abajo en la descripción del video y date cuenta si ya has hecho los otros dos pasos que incluí a este video. Como es visitar el canal del tío Darwin, el canal secundario. Y visitar el Instagram de un buen amigo mío que me va a hacer unas fotos para el canal relativas a dotados después en un tiempito. Ya después les he de decir esto a mis queridos amigos oteros. Así que les dejo acá abajo en la descripción del video. Chicos, recuerden comentar el hashtag de Darwin quiero mi Battle Pass. Que pues después vamos a estar haciendo concurso con todas las personas que han comentado. Y después les he de dar las sorpresas ya cuando salga lo que es el Battle Pass. Bueno pues gente, les voy a dejar con el video que subí hace algún tiempo. Este de aquí es un pequeño resumen de estos nuevos héroes. Así que se los dejo resumidos en lo más pequeño posible. Aún así les dejo el video original acá abajo. El que les voy a subir es el que ya lo he subido anteriormente. Pero es una corta parte. Así que chicos, corre video. Los héroes que van a ser agregados dentro de DotAW es Sorlacan y Rick. Y probablemente Kana en un futuro. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos y vamos a arrancar con Sorlacan. Sorlacan es un Oclodic de la raza de Axe. Y tiene pues una asociación directa y tienen un conflicto. También tiene asociación con Pangolir y también con Juggernaut. Estos héroes tienen asociación directa porque tienen algunos diálogos hablando de estos héroes. Uno de los primeros que tiene diálogo es nuestro amigo Dark Willow que dice lo siguiente. Eres mucho más razonable que Sorlacan. Esto se lo dice Dark Willow a Axe. Otro que también tiene diálogo directo y no uno sino dos diálogos es nuestro amiguito Pangolir que dice lo siguiente. Me disculpo por agruparme con la horda de Rick Miss. No eres como Sorlacan. Esto es cuando están dentro del mismo team. Pangolir también dice lo siguiente. Después de luchar con Sorlacan eres una triste decepción. Probablemente esto se lo dice cuando Pangolir mata a Axe. Otro que también tiene un diálogo también es nuestro amiguito Juggernaut. Pero cuando tiene el arcano que dice lo siguiente. Axe. Cuando esta batalla termine debemos discutir qué hacer con Sorlacan. Axe. Cuando esta batalla termine debemos discutir qué hacer con Sorlacan. Probablemente eso se lo dice cuando está dentro del mismo team. Y eso no quiere decir que Sorlacan va a ser lanzada. Y otra también una información muy importante. Es que dentro de las imágenes que lanzaron de Sorlacan. Es que este héroe tiene una lanza. Probablemente ahí se descarta la opción del héroe Marte. Que estuvimos hablando y especulando. Sino que esta lanza pues iba a ser de Sorlacan. Quién sabe el héroe ya esté dentro del juego. Sino que nosotros no sabemos. Como ustedes saben Valve puede agregar cosas. Pero nosotros no las podemos ver hasta más adelante. Otro héroe que también va a ser agregado. Que es Rick. Que ya se tiene información importante de este héroe. Ya que hablando de Rick. Es un héroe o es un personaje misterioso. Que una vez tuvo una relación antagónica con Trisden. Trisden es Legion Commander. Él es un humanoide de la vida de un lobo. De una raza desconocida según Miresca. Miresca es Dark Willow. Rick planea matar a Trisden en un futuro. Dark Willow cuando está cerca de Legion Commander. Le dice lo siguiente. Rick te va a matar. Esto no quiere decir que prácticamente Rick. Es como que se estuvieran agregando en un futuro dentro del juego. Simplemente toca esperarlo. Otro héroe que probablemente sea lanzado. Pero del cual voy a hablar bastante acerca de su diseño. Que es Kakna. Y vamos a hablar primero acerca de su lore. Kakna es un personaje misterioso. Que se ha ido a alguna parte. Y que aún no ha regresado. Se dice que tiene una apariencia cornuda. Y de tipo demoníaco. Phantom Lancer y Juggernaut la conocen a él y a ella. Juggernaut a menudo le pregunta. Sobre los rumores sobre su regreso. Juggernaut. Cuando tiene su arcano puesto. Le pregunta a Phantom Lancer lo siguiente. Asriel. No has oído rumores del regreso de Kakna. ¿No has oído rumores del regreso de Kakna? ¿Verdad? Esto de aquí. Nos quiere decir que es un héroe. Que también va a ser agregado en un futuro. Porque tiene diálogos. Pero lo que nos llama la atención. Y lo que la comunidad anda medio loca. Flipando. Dentro de Reddix. Es que este héroe. O este personaje. Tiene apariencia de. Un Crick. Netamente. Tiene la apariencia de un Crick. Netamente. Y dentro de Reddix. También publicaron una foto. Que dentro de un cómic. Se había visto un Crick. Enorme. Como un tipo de Crick. Un tipo de Crick. No sé. Como un hechicero. O algo por el estilo. Que tiene apariencia. Y que probablemente sea lo mismo. Que este Crick. Pues. Se dice que puede ser un Crick. Porque tiene la apariencia. Tiene los pies estirados. Manos estiradas. Tiene los cuernos. Aún así. Su apariencia. Su color. Es de color. Tipo celeste. Como que si. Nos quería decir. Que sea un Radiant. Pero también tiene. Una capa roja. Que quiere representar. Que sea Diro. O sea. Que no está. De ninguno. De los dos lados. Es información. Que aún. Nos toca. Esperar. A ver. Que se nos da. Tenemos. Muchísima información. Acerca de Sorlacan. Y acerca de Rick. Y bueno. Esta es la información. Que tenemos. Acerca de los nuevos héroes. Que van a ser agregados. Dentro de Dota 2. Y bueno chicos. Estos han sido los tres héroes. Que pueden ser agregados. A Dota 2. Como el Sorlacan. Rick. Y Kana. Estos héroes chicos. Como les digo. Ya han sido anunciados. Dentro del juego. En diálogos del juego. Como les estuve explicando. Así que es muy probable. Que podamos que ver. Estos héroes. Dentro de Dota 2. Así mismo. Fue con el héroe Marte. Que por ahí lo nombro. Que estaban los códigos. De él. Dentro del juego. Pero todavía no había sido. Lanzado. Y estos héroes. También están dentro del juego. Pero como les digo. Aún no han sido lanzados. Por lo que es muy posible. Que pronto veamos. Uno de estos héroes. A mi. En lo general. El que más me hace ilusión. Es Sorlacan. Ya que tiene una historia. Relativo con Axe. Axe es un héroe muy querido. Sería muy interesante. Ver algo nuevo. Dentro de Dota 2. Relativo a eso. Y bueno pues gente. Eso era lo que les quería decir. También no descartan. La opción. De nuevos hijos de Dota 2. Como han sido. Monking King. Marge. Y este Greenstone. Que son creaciones de Dota 2. No descartan la opción. De ver héroes así. Héroes creados. Por prácticamente. Por Dota 2. Por este. Por la gente de Dota 2. Los trabajadores de Dota 2. Así que todo es posible. Dentro de este International Battle Pass 2019. Que ya se presenta aquí con todos. Bueno pues chicos. Esto ha sido todo por el video. Mis queridos amigos de Dota 2. Gracias por estar acá conmigo. Recuerden por acá abajo. Comentar. Hashtag. Y ahora quiero mi Battle Pass. Dale like. A este suculento video. Y por supuesto. Estar atento a todos los videos. Con la campanita activa. Próximamente. Se vienen más sorpresas. Videos relativos al Battle Pass. Entretenidos. Para que ustedes estén ahí. Todos deleitados. Viendo lo mejor de lo mejor. Y eso es mis queridos amigos Dota 2. Y bueno chicos. Yo me voy. Me despido. Recuerden no feriar. Estar listos con su dinerito. Ahorrado para su Battle Pass. Y sin nada más que decir. Se me cuidan. Y chao. 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 Chao.